Lo primero que tenemos que destacar de este nuevo Nier es que, tal y como su propio nombre indica, lo que tenemos entre manos es una revisión de Nier Replicant, la versión exclusiva de PlayStation 3 para el mercado japonés que nunca llegó a Occidente. La principal diferencia en ella es que Nier, su protagonista, es un joven adolescente que debe encontrar la cura para la enfermedad que sufre su hermana Jonah, mientras que en la edición que jugamos nosotros el héroe era un hombre de mediana edad cuya relación con la pequeña era la de padre e hija. Si bien la historia era la misma, había sutiles diferencias en la relación que se producía entre nuestro protagonista y el resto de personajes, así como en su propia actitud, por lo que nos parece muy interesante tener la oportunidad, por primera vez en estos lares, de explorar la otra cara de la moneda. Con esta premisa nos embarcamos en una aventura de rol y acción en tiempo real en la que debemos explorar el mundo, visitar ciudades, realizar encargos opcionales y adentrarnos en mazmorras repletas de peligros. Si hay algo que podemos confirmaros es que la parte de la que nos dejan hablar es extremadamente fiel a lo visto en el título original, manteniendo el mismo diseño de niveles, los mismos diálogos, enemigos, ángulos de cámara y patrones de los jefes. Es un título que está más cerca de ser una remasterización con muchos retoques que un remake como tal, aunque esto no quiere decir que no haya mejoras, algo que se hace especialmente patente en su renovado sistema de combate. En esencia, este sigue siendo relativamente simple al plantearnos un botón para atacar con un combo básico, otro con el que romper la guardia de los enemigos, dos adicionales para realizar hechizos y otros tantos correspondientes con las acciones de bloquear y esquivar. Sin embargo, Toy Logic ha querido hacer que todo esto resulte más dinámico, ágil y divertido que antes, motivo por el cual se han rediseñado todas las animaciones de combate y se ha aumentado considerablemente la velocidad a la que nos podemos mover y desplazar por el campo de batalla. Además, ahora podemos fijar a los enemigos, realizar paradas perfectas y tenemos una esquiva especial para situarnos en la espalda de nuestro enemigo con un rápido movimiento, algo a lo que debemos sumar la posibilidad de atacar cuerpo a cuerpo al mismo tiempo que cargamos y lanzamos magias. Con todo esto, se ha conseguido que los enfrentamientos sean muchísimo más divertidos, satisfactorios y espectaculares, al mismo tiempo que nos dan más motivos para que queramos combatir también en las distancias cortas, aunque la táctica de mantenerse alejado y disparando sigue siendo tan válida como antes. En líneas generales, no es un sistema tan profundo como el que vimos en Automata, pero se trata de una actualización muy necesaria que le sienta genial. No vamos a negar que no le habría sentado mal algún tipo de ajuste en los patrones de los enemigos para equipararlos a nuestras nuevas posibilidades, ya que apenas suelen tener un par de ataques distintos. Pero nos lo estamos pasando bien luchando y los jefes siguen siendo muy espectaculares, con multitud de fases distintas y cambios de cámara que van variando la manera en la que jugamos. De hecho, es en esto último donde encontramos una de las principales características de Nier, la manera en la que posiciona la cámara para homenajear a otros géneros. Tan pronto estaremos recorriendo una mazmorra al estilo de los Zelda 3D que combatiendo con una perspectiva aérea al más puro estilo Twin Stick Shooter o desplazándonos lateralmente mientras disparamos en una especie de run and gun improvisado. Y sí, nos van a faltar infinidad de balas que esquivar, como marcan los cánones de los buenos Ballet Hell. Por supuesto, otro de los aspectos que más se han retocado lo tenemos en su apartado gráfico, el cual se ha mejorado considerablemente respecto a lo que vimos en PS3 y Xbox 360. Las texturas son mucho mejores, los escenarios tienen más detalle, los personajes han sido completamente remodelados y cuentan con nuevas animaciones, y el título siempre se mueve con total fluidez, lo que supone un mundo de diferencia con respecto al inestable framerate del que adolecía su versión original. Con esto no queremos decir que sea un portento gráfico, ya que hay texturas que dejan mucho que desear, la aparición repentina de elementos lejanos es muy evidente y, en líneas generales, es un juego que se queda muy lejos de sacarle el máximo partido a las plataformas actuales, aunque sabe cómo dejarnos estampas muy bellas gracias a su dirección de arte. Hablando de lo cual, resulta muy llamativo el cambio que ha habido en su apartado artístico, ya que se ha querido equiparar su aspecto al de Nier Automata para darle una mayor coherencia visual a la saga, lo que se traduce en unos colores más grises y apagados, y unos personajes cuyas caras han sido totalmente rediseñadas, algo que en casos como el de Kaine puede llegar a resultar incluso chocante. Donde sí que lo vuelve a abordar es en su apartado sonoro, simplemente sensacional. Si la banda sonora de la que hacía gala al original era una de las mejores que hemos escuchado nunca, ahora ha sido remasterizada y cuenta con nuevos arreglos que llevan sus partituras a un nuevo nivel que nos ha dejado completamente alucinados y ha conseguido ponernos los pelos de punta a cada paso que hemos dado. Los efectos siguen una tónica similar, y el doblaje nos llega tanto en japonés como en inglés, ambos con unas interpretaciones excepcionales y dignas de todos los elogios que se os puedan ocurrir. Por último, no nos queda otra que aplaudir el hecho de que los textos nos lleguen totalmente traducidos al español. Por lo que hemos podido jugar, esta nueva versión de Nier Replicant apunta a convertirse en la versión ideal para descubrir esta fascinante e interesantísima obra de culto gracias a las mejoras de sus controles y su sistema de combate, así como de su renovado apartado audiovisual. Hay muchas cosas que nos gustaría comentar y que tendrán que esperar al análisis, pero si hay algo que os podemos confirmar es que no vemos el momento de seguir jugando para descubrir si realmente hay alguna sorpresa inédita esperándonos en nuestra aventura, pues de momento su desarrollo está siendo una reproducción prácticamente calcada de lo que jugamos hace ya una década. Sea de un modo u otro, si os gustan los juegos únicos, con personalidad y con una narrativa de calidad, haríais bien en apuntar en vuestro calendario que el 23 de abril tenéis una cita que no os queréis perder. Teo. 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 Gracias por ver el video.